Respondiendo a las reivindicaciones del Comité Nacional de Transportes, el Gobierno impulsa un régimen sancionador contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. Por ello, a instancias del Ministerio de Transportes, el Ejecutivo modificará con carácter de urgencia la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre para acabar con el incumplimiento de la Ley de Morosidad. Se cumple así con una de las peticiones más reclamadas en los últimos tiempos por el sector, un régimen sancionador para los casos de morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera. El objetivo es que la falta de liquidez de las empresas de transporte, agravada por la crisis de la COVID-19, no se vea recrudecida por el incumplimiento de los plazos de pago en los contratos, lo que se busca es reducir a la mitad los plazos establecidos para cada uno de los trámites tendentes a la aprobación del proyecto de ley, reforzando el cumplimiento del plazo máximo legal de pago en el ámbito de las operaciones de transporte de mercancía por carretera. Recordemos que este acuerdo responde al compromiso adquirido con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, que sirvió junto a otras reivindicaciones para desconvocar el paro que el sector convocó el pasado mes de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!